Las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid y lo que tiene que ver a la actividad y a la movilidad responden a una situación de la pandemia que exige, exigía verdaderamente esa adopción de medidas restrictivas. Pero también es cierto que de haberse adoptado medidas sociales y sobre todo sanitarias adecuadas, no nos hubiéramos visto en esta situación. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la desigualdad de la pandemia desigualdad que ha afectado a municipios, ayuntamientos, a distritos y que ha sido señalado por los alcaldes de la comunidad y mismo alcaldes socialistas lo han señalado que ha alcanzado en algunas familias más porque no han tenido tampoco oportunidades para hacer un confinamiento en condiciones adecuadas por el tamaño de las casas, por las condiciones sociales o laborales en las que se encuentran. Así que estamos obligados a la vez de las medidas restrictivas que se adopten a que se adopten medidas sanitarias y medidas sociales y medidas como la contratación y formación de rastreadores inmediatamente y el refuerzo y reordenación de los centros de salud. Y tener en cuenta que es importante la apertura de los servicios sobre todo los servicios de urgencia a la atención primaria y finalmente todo esto va acompañado de garantizar el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas porque si se gestionan mal las decisiones y no se cumplen y hacen cumplir adecuadamente no avanzaremos. Pero insisto y subrayo sobre todo que junto a las medidas de carácter restrictivo han de ir las medidas sanitarias y también las medidas sociales.